Chihuahua, norte de México. Recientemente en la red fue publicada esta grabación de un objeto que habría descendido a tierra. Los testigos están tomando la imagen desde una camioneta que cuenta con un telescopio pequeño, el cual les permitió por medio del celular acercar la imagen aún más y poder grabar a un objeto con forma de disco que estaba posado en tierra. Un disco con una especie de domo brillante en la parte superior. La imagen es impactante y posiblemente sea real. Hasta el momento no se ha dado con el autor de tan importante avistamiento en algún punto de la sierra de Chihuahua. Veamos las imágenes. Es sorprendente lo claro y cercano que el objeto se encontraba en esa zona de la sierra de Chihuahua. Al reducir la velocidad de la toma podemos ver con toda claridad la forma de este objeto. Y lo más importante, cómo está sobre la punta de esta montaña. En pocas ocasiones se han logrado registrar cómo estos objetos bajan a la tierra y son captados por las personas en lo que son considerados encuentros cercanos. En este caso de Chihuahua el objeto se encuentra a la distancia, pero por medio de este instrumento óptico fue posible obtener tan importante grabación. El equipo de Tercer Milenio dará punto al seguimiento a este importante caso, que de confirmarse revelaría una presencia más allá de nuestro mundo. toda la pantalla. El equipo de Tercer Milenio, que dica esta montaña. El equipo de Tercer Milenio, que de la cambiar de la pierna. El equipo de Tercer Milenio, que cuesta es un gran más alto que no, por medio de este espacio es un gran y de este espacio. El equipo de Tercer Milenio lo que se encuentra en alrededor de este espacio. El equipo de Tercer Milenio lo